¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Venga, otro! ¡Gracias! Es agua, ¿no? Sí. ¿Agua o agua? Agua. Agua será, ¿no? Bueno, yo por lo menos siempre he escuchado hablar de ella como agua. Gracias. Se me la atrapan, si pot, les haría una pregunta de Ana Gómez. 9 minutos. ¡Bienvenidos al señor Miguel Cortés! 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 ¡Bienvenidos a la peli Jules Montenegro! ¡Bienvenidos a mi amigo! ¡Bienvenidos al señor Miguel Cortés! ¡Bienvenidos a mi amigo Cortés! ¡Bienvenidos a tu hijo planta, señor Miguel Cortés! ¡Bienvenidos a una película! ¡Bienvenidos a Ch itself! ¡Bienvenidos a Ch Wexf! Pues ¡Bienvenidos a Ch vez! ¡Bienvenidos a Mecah Beatriz! Y me preguntan a Carlos Miguel Cortés! ku carexco deジャ Monday, fui castigo con palacio Un essas hungry给我 Todo mucho! como entre cakes Otro cociler rival, Estrella Roja, incluso Guernica, pero bueno, creo que Guernica no. Próxima ronda, lo mejor. Los mejores de London Lions, venga, London Lions, El Tino, Estrella Roja por ahí deben andar los tiempos. Ojo, eh, ojo, Dorsal 35, Agua Fam, ahí la tienen, en pantalla. ¿Quién es esta chica que tiene 15 años y que hoy va a ser titular en su estreno con Valencia Vázquez, Fran? Sí, es una jugadora que tiene mucha calidad y que tiene todo el futuro del mundo para esto, ¿no? La jugadora fue la MVP de la minicopa en Salamanca, dando una imagen brutal y, bueno, lo que le pudimos ver con la selección sub-16 el pasado verano siendo sub-15, pues fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, bueno, de momento titular, yo le veo una buena apuesta, ¿no? Muchas veces, pues, saca esta jovencita de titular y como dándole confianza. Correcto. Y además, ya que estábamos hablando de tercero debut, con menuda tutora como Laura Gil para comenzar el partido, ¿no está mal? Sí, sí, no está nada mal, ¿no? Y, bueno, más allá de las condiciones físicas que cualquiera de nuestros televidentes las puede ver. Bueno, recordar que Manolo Real ha estado trabajando con ella el año pasado con el cadete y él habla maravillas de la ética de trabajo de esta jugadora. Lo tiene todo para triunfar, ojalá tenga suerte y que las lesiones no le aparezcan como, desgraciadamente, a Raquel Carrera, que le han aparecido, pero que, bueno, estamos seguros que volverá más fuerte. ¿Qué me dices del ensino antes del saque del salto inicial? Bueno, un equipo que ha tenido muchas bajas a lo largo de la temporada, con muchísimas jugadoras nacionales y que, bueno, prácticamente ha recuperado hasta aquí todas sus lesionadas. Con lo cual, pues, bueno, no tiene mal equipo, pero su situación clasificatoria en Liga Superiandestando es demasiado buena. Bueno, pues, el primer balón al aire lo ha tocado Aguaham, su primer balón con las grandes. Empezaba a hacer un cañito ahí Laura Gil para entregarse a Aguaham, pero estaba atenta a White para evitar esa situación. Empieza el juego de la fondeta, empieza el baile con Alessandra Orsini moviendo el ataque del conjunto del ensino. Es Alba Prieto, que es la mejor jugadora del equipo de Julio Kawaham, lanzamiento con el A, el rebote va a ser para Georgina Bay y vuelve a mover la base, la playmaker, Alessandra Orsini, la jugadora italiana, intenta romperse la cintura ante la buena defensa de Valencia. Las que le restan tres segundos debajo del aro Laura Gil, taponazo de Laura Gil, que aborta prácticamente toda situación. Dos décimas para que finalice este ataque. Veamos el tapón. Es una buena acción defensiva y, bueno, ahora les queda un palmeo. Un palmeo que no va a poder ser posible. Y el balón que nos recupera Ángela Salvadores, que ya atraviesa la divisoria para Leti, que ya marca juega ante la defensa de Prieto, que decía, la mejor jugadora de este equipo en Juracampus, que también empezó a lesionar al bloqueo de Aguaham, lo vio tarde Leti. Laura Gil, para Aguaham, mantequilla en las manos de Aguaham, que logra rehacerse y entrega el balón a Salvadores, Salvadores de Aguaham. Aguaham que lanza, se agotaba la posesión, lanzamiento forzado de la jugadora de Santa Paula. Y a la contra el conjunto gallego, María Erauceta Murgui, anota. Es una jugadora que viene al chino después de muchas temporadas, bueno, de toda su carrera hasta el momento, en este IDK Euskotren de Asunogruz. De Kalen, el final del bloqueo en Laura Gil, que se queda sola, lanza, se quedó corto los dos tiros desde Valencia Basket, desde esa posición que no ha entrado. Balón para Orsili, la playmaker italiana del conjunto de Durán Maquinaria Encino. Se lo va a hacer toda ella, es muy complicado, recupera el balón Aguaham tras la buena defensa de Leti. Y pone los brazos de Atriz White para cortar el ataque valenciano. Bueno, son 15 años los de Aguaham. Hoy titular que ha tocado el primer galón del partido en un Valencia Basket que luce de Rosa Clara. Sí, color que no es habitual, ¿no? Pero bueno, se hacen normalmente tres equipaciones, ¿no? También pues para, por temas también de marketing y bueno, también en Europa es habitual que a veces se considere el color naranja como un color oscuro también y queda color claro, color oscuro y tienes que hacer una equipación como esta también. Sí que te digo, Frank, ya les comento a la gente que mi visualización de colores es bastante deficiente pero desde la pantalla, hoja de Karen D3, el triple naval, Laura Firu, Palmea y el balón será para encima. Desde la tele se ve más rosa que aquí en... Sí, sí, es muy rosa muy, muy claro. Y desde la tele lo vemos un poquito más rosa. Nuestro monitor aquí delante, aquí en el vivo, pero es chulo, ¿eh? Es bonito, es bonito. Está a punto de robar ahí Salvadores. Alba Prieto, hiperactiva, la jugadora del Encino. Bahí, bien defendida, lejos por Laura Gil. Wright, octavo de premio Aguacón. Ganaste de Wright, la nevera. Una jugadora que ya lleva dos temporadas aquí en el Encino, formada en Florida State. Creo que no llegó a conseguir con Leticia Romero. Es una buena jugadora. El primer balón abajo que se rehace para Aguafam. Aguafam a la media vuelta, ganchita, sentido corta, por un pelo. Pero, pues, buenos movimientos, ¿no? De esta jugada. Y ahora un movimiento contra el balón. La jugadora es Santa Pola. Llevamos tres minutos. Valencia-Básquer no ha notado. Sí, han sido buenas, ha habido buenas acciones, ¿no? Pero no acaba de entrar, ¿no? El balón en estas acciones. Y en Sino, pues, que como comentábamos, se juega mucho. Si gana, se clasifica, seguro. Y si pierde, sobre todo, depende mucho de Tenerife. Le echaremos un ojito ahora enseguida a lo que están haciendo el resto de los equipos. Orsini a la media vuelta. La saca para afuera. Un robo de balón de Beck Allen. Sacó el pulpo Beck Allen. Y ahora va a finalizar. Perfecto. A la carrera. Allen anota la primera canasta para Valencia-Básquet. Ahí lo vemos cómo finalizó. De una a otra. La coge y adentro. Nieto cuelga el balón para Wright. Otra vez defendida por FAM. Vamos a ver esta defensa. Wright dice que, bueno, que patutía. Lanzamiento de dos. No va el rebote. Toderosísimo de la jugadora de Santa Pola. Que además logra forzar. Me ha parecido falta personal, pero no lo es. Si perdiera Valencia-Básquet, pues un posible rival podría ser Guernica, Tenerife, Hatay, incluso. Bueno, iremos sacando cuentas. Al descanso estarán mucho más claras que ahora mismo. Bonito este día de esta fase. Falta personal de fama ahora sí. En el anterior me quitaron. Bien, defensa. Un rebote muy poderoso. Él lo ve físicamente. Es una jugadora muy potente. Alta, largo brazos. Y bueno, que si ha pasado por las manos de Manolo Real, pues es garantía de éxito. Wright ahora para adentro. Sí, tan éxito como que su equipo fue campeón de España cadete el año pasado. Siempre ya cadete de primer año. Y gracias a ser MVP del campeonato. Máxima reboteadora. Muchos galardones, ¿no? Para esta jugada. La pequeña nota, precipitado Valencia. Va a pedir tiempo muerto Ruben Burgos. Porque Jordina Bahía está en la contra. Entregando para Guanajuato. Ahí también está Canasta. Y como decíamos, tiempo muerto. 2-9. Debe ser el Sino el primer equipo que le cuela este parcial de inicio Valencia-Basca en esta temporada. Un parcial semejante. Sí, posiblemente sí, ¿no? Y bueno, el Valencia-Basca tiene un encuentro complicado, ¿no? Porque en realidad no se juega tanto, ¿no? Porque es la diferencia entre el segundo del ranking y no es el cuarto del ranking. Tiene reciente estableción de Raquel Carrera, que se pierde lo que no está en temporada. No está tampoco Celeste y a Van Davis porque está por temas personales de este país. Bueno, no es un partido fácil, pero bueno, conforme pasen los minutos, que imaginamos que el equipo se irá cogiendo, se irá adaptando al rival y veremos un mejor juego de Valencia-Basca. Porque también hay que decirlo, el Sino-Lugo es un muy buen equipo que va a ser la clasificación por una cosa que aquí en Valencia conocemos muy bien, las lesiones. Sí, ha habido partidos que ha estado, el Sino, con seis jugadoras senior más Paula Olluelos, ¿no? Y así pues es bastante complicado, ¿no? Y tiene en su roster a diez jugadoras, ¿no? En principio están todas disponibles, ha habido alguna que ha tenido problemas físicos y la Mara Valde es la única baja en el principio de este Duran Máquina del Sino. Se retoma el juego tras el tiempo muerto de Rubén Burgos, la que está subiendo balones salvadores. Ya nos vemos en la pista, a Aguafam ha entrado en su lugar Marí Gilich. Laura Gil, la jugadora murciana entrega a Bekalen. Ahí va a ver. Sí, ha picado acá. Bueno, a Aguafam ha entrado Marí Gilich, que es posiblemente una de las jugadoras más en forma de Valencia Vázquez a día de hoy. Tiene de cadenar varios partidos a un nivel muy alto. Rieto, votando mano izquierda, mano derecha, cogiendo el yoyo, buscando la situación de ataque. María Aronceta Burgui, lanza, se va a llegar a una falta personal de De Calón. La tercera falta de quiso. La vemos en la dirección de María de Tarazzo, que como todas las jugadoras que dejaron en Valencia un buen sabor de boca, ha sido recibida con aplausos. Sí, una jugadora que no pudo mostrar su talento aquí en Valencia por tema de lesiones. Su primera temporada se lesiona prácticamente en el primer entrenamiento de nuestra temporada. Se rompe el cruzado en los jugadores todo el año y el segundo le costó arrancar. Al final, a cabo, cedida en Cádiz Azul. Vaya pista que le llegó el otro día. Sí, porque el segundo solo quedó en él. Laura Heating quería correr, que le quería poner velocidad al balón. Definitivamente va para la desatascadora, la saca Corchos, Ángela Salvadores, que para empezar lo que ha conseguido es arrancar una falta personal de Alba Prieto. Ahora que, bueno, sabes de quién es Fija. ¿A ver, Cigurón? Exactamente, el Cigurón. Habíamos puesto vintage. Sí, crítico jugo de nuestra infarcia. Si entiendes lo que he dicho antes, el tercero de Dupe, entenderás quién es el Cigurón Prieto. Balón para Laura Gil. Laura Gil, ganchito, extensión dentro de la Murciana. Y si no, si ya eres milenial, ya sabes, en el equipo. La defensa, con Diego Marta Gómez. Marta Gómez. Marta Gómez. En el centro del campo estaba Rafa Paz. Zalapa tenía el look de futbolista de antes. Sí, sí. Bueno, vaya tacón ahora. Acá el balón fuera de Marí Gris, que le está reclamando a la colegiada que la última en tocar ha sido la jugadora de Encino. Vamos a ver, la reta. Nos lo tapa justo el esclano. Marí Gris, pero la sensación es que no. Ella lo tenía muy claro. Y el balón es para Encino después de esa gran acción. Ese tapón, ese unicornio que sobrevoló la forceta para pinchar ese balón. Marí Gris. Dos segundos se la va a coger Encino. Lanzamiento de tres que no va. El rebote es para Leti, que ya está montando la contra de Valencia Básquet. Marí Gris. Vamos a ver el baile de la jugadora germana. De arrancar Valencia. Molto personal. Durán Máquina del Encino, que bueno, que al igual que Valencia Básquet, que es un equipo que depende buena parte de un mecenazgo. En este caso es la empresa Durán Máquinaria, del presidente del club, Manuel Durán, que es el que financia buena parte de este proyecto. Hay que darle gracias al señor Durán porque apueste por el balón sexto. Ahora Gil, a punto de cometer pasos. Y cuando estás durando, al final pasa esto. Mal tiro de él a jugador Amorciano. Sí. Si tienes un buen tiro y no sabes si tirar o no, normalmente terminas fallando. Lo hemos visto muchas veces. Movimiento del banquillo. Está Natani Bardenader, ahora holandesa, una de las no extranjeras de este equipo, pero bueno, lleva tantos años en España que casi podemos considerarla casi española. Queridas holandesas, que llevamos toda la vida diciendo holandes y ahora son países bajos. Sí, sí, nos va a costar. Ahí está Bandenader, Bandenader pintando abajo, intentando la puerta atrás, muy forzada. Ahora consiguen un lanzamiento de tres que no va el rebote. Lo toca Mari Gilic. Finalmente se hace con él la teutona que ya va arrancando la moto. Antes a Chris White. Ya le salen hasta tres jugadoras que va robando el balón y logra arrancar. A ver, no veo justo el árbitro. Sí, creo que... Ha sido lucha. Lucha y van para... Para el sí, José. Está también Sofía Silva. Y está también... Ara Gómez en la dirección de Valencia de Básquet. Laura Aliaga. La licantina. Bueno, allá vamos. Orsili. Ahora defendida por Queral Casas. También ingresada en la pista. Bueno, la defensa de Queral. Y lanzamiento abandonado del de tres que no va. Se queda corto el rebote. Se lo toca a Kirich. Le llega como quien acura un bebé a Laura Gil. Y ya lo tiene Valencia de Básquet. Allá va Queral para buscar su primer zarpazo. De esos dos contra uno. Superpoderosos del conjunto del sido. Ana de tres. No va. Rebote en solo. Bebé Calen. Canasta. Lista. Pilla. Valen. Dentro. Bueno, una palabra que aporta en muchos aspectos del juego. Es una buena reboteadora, buena defensora. Y aun cuando no tiene acierto, es una jugada muy importante para Valencia. ¿Jugar de cuatro de Calen en sacrificarlo? En este momento en los que Valencia solo tiene dos tíos en el equipo. Puede jugar de cuatro. Especamente. Y seguramente la veamos en algún partido de estos cuatro minutos. La defensa está siendo muy buena del Sino en los dos contra uno. Valencia, Básquet. Lleva con Mari Gilic. Lejos de su zona de influencia. Aunque ella tiene influencia en casi toda la pista. Geral. Alta personal. Pueden gastarla. Es la última. 1'57. Bueno, pues ahí puede que veamos, no sé si Lorena Segura o Dek jugó a la cuatro. Sí, lo curioso que estamos viendo es que Laura Aliaga lleva la camiseta de Elena Oma. Oma Keralte en su espalda. Es algo bastante curioso que no lleve el dorsal 12 como sabe Codanera. Lleva el 16. A ver si lo podemos luego averiguar, ¿por qué? Orsilli de cara a Aaron, dentro y falta. O sea, me esconde Orsilli que para mí es una de las jugadoras revelación de la legendesa de esta temporada. Una chica italiana de 20 años. Una jugadora a nivel europeo de su edad y que está jugando muy, muy bien y que a este nivel apunta el año que viene a un equipo grande, ¿no? Veremos si es de la federandesa o a un equipo italiano tipo Venecia, Gio, Virtus. Veremos otra vez el dos contra uno y ahora sí que es falta y serán tiros para Valencia y para Nahuel. Es el cabreo de Miguel Ángel Ortega con su cuadro. Pero lo estoy viendo claro, ¿eh? Dos contra uno constantes, muy atentas en los cambios. Porque cuando haces defensa de este tipo, si tú estás atentas en los cambios. Es el estilo de Ortega, ¿no? Ese tipo de presión defensiva es una clásica del técnico catalán. La de Alfara, el primero dentro de Ana Gómez. La Hermión Granger de Valencia Básquez lo hace todo bien. Igual te anota, te dirige, te rebotea, te asiste, te roba balón. Anota el segundo Ana Gómez dentro. 8'16. Tendrá que remar Valencia Básquez. Si quiere conseguir el pleno en este arranque de la Euro Cup en la primera fase de la competición europea. Orsili en la dirección. Van de Nadel, Van de Nadel se va a ir de cara al aro. Mary Billich estaba atentando, le ha dicho. Bueno, in the house, no, no en mi casa. Le ha hecho un piquen de Mutombo. Ana Gómez. La de Alfara. Para Allen. Allen Marie Billich está con la Silva. Que vuelve a Ana Gómez, no lo ve claro. Ahora ha esforzado un bloqueo. La continuación es para Beck Allen. Beck Allen penetra. Beck Allen intenta sacar una falta. Que la saca ese tarrazo otra vez. Se ha llevado por delante Allen. Tengo que crear el asunto de robar, ¿eh? Van de Nadel de cara al aro. No lo ve claro. La tiene que sacar fuera. Y bueno, pues Valencia recuperando ese instinto asesino. Sí, acabando bastante mejor el cuarto, ¿no? Sobre todo desde la defensa y desde acciones de garra, ¿no? De Beck Allen o de Beck Allen, ¿no? Castigando el rebote de ataque. Cuando no te acaban de salir las cosas. Pues eso. Lo que tiene Valencia más que el lanzamiento que no va rebote para Keral Casas. Ya está corriendo la pista, Lorena segura. Se ha apurado la posición. Le quedan 16 segundos, sí. La va a apurar. No hay de calaje. 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 12, 16, 4 abajo. Valencia Basket. Pocas veces lo cortaremos. Pocas veces lo veremos. Pero bueno, hoy Valencia Basket jugando con esas lesiones. Y un Encino que jugando con esa convicción de querer estar en la próxima ronda de la EuroCamp. Bueno, la primera calculadora de Fran Cortés. Fran, cuéntame. Pues Encino necesita ganar para meterse porque al descanso va perdiendo Tenerife de 13 contra el Friulgo Suizo. Y eso metería a las Suizas como segundas de grupo y a Tenerife como tercero. Pero con el a veraz que tiene Tenerife estaría bastante por encima del Cino. Pero bueno, de momento en sí no está dentro. De momento en sí no está dentro. Porque está ganando el partido. Incluso perdiendo de pocos puntos. Creo que serían de 3, 4 puntos podría estar dentro y superar al London Lions. El equipo que no quiere Valencia que le toque es un equipo bielorruso. No, pero bueno, están fuera. ¿Están por allá? Sí, sí. Con la derrota de hoy el Horizon de Bielorrusia se queda fuera. Es de los mejores, es el peor, digamos, de los cuartos clasificados. O sea, de los terceros clasificados. Aquí hay 12 grupos, en 4 hay 2 conferencias y de cada conferencia de 6 grupos se meten los 2 primeros y los 4 mejores terceros. Entonces, ahí en la primera conferencia oeste parece que se van a quedar fuera Gior y Horizon. Y en esta conferencia, en la que están los equipos españoles, se va a quedar fuera el Cape Breno de la República Seca. Y veremos cuál es el otro que se queda fuera, ¿no? Si puede ser el Fiburgosito, si gana Tenerife, en Sino, en London Lions, veremos cuál de esos terceros se queda fuera. La chiquillería, la hemos visto en la funceta hoy. Aprovechando que, bueno, el partido sí es de noche, pero son las 8. Bueno, llegamos a casa. Diece y pico. Bien, ¿no? Bueno, hora decente. Una hora decente. Ahora decente. Como padre, yo autorizo esa hora también para dormir. Un poquito antes no estaría guay, pero bueno. Un día es un día y están viendo baloncesto del bueno en el caballón municipal de la Fuente de San Luis. Ataca Valencia Basket. Ahí va otro zarpazo que quedó corto. Queralt Casas se pasó en la garra y a punto está de robar a Ana Gómez. Orsini, la italiana, que intenta meter el balón dentro. Vamos a ver esa defensa en el mismatch. La sigue teniendo. La ha quedado con una grande, pero pero aguantó bien ahí Queralt. Lanzamiento de tres. El triplo que no va. El rebote, lo decía Ana Gómez. Todo lo hace bien. Lorena segura. Se estrena, pero no estaba. Lo sacó el freno de mano. Derrapó y optó por no. Ana, asistencia por detrás para Mari Gilic. Golpeón en el tablero. Queralt dice, bueno, la zarpa sacará el lobo y quiero jugar largo. Quiero apurar. Mari Gilic con Da Silva. Vamos a ver esta lucha. Bueno, la ayuda de tres jugadoras. Cómo defiende el Sino. Lore de tres. El triplo que no va. Queralt. Bueno, ahí ha pasado algo. Ojo Gilic, eh. Ojo Gilic, la mano. Ojo Gilic, la mano. Va, ha saltado como un resorte. Y eso a Silva también, ¿no? Que está ahí. Sí, también. No, pero Silva creo que es la que mejor parada ha salido. De hecho, se levanta. Tengo dudas, eh. Sí, está bien. Está bien, está bien. Ya Silva está bien. Y creo que Gilic ha sido la muñeca, eh. Y si estás, ¿el muñeca o el dedo? Parece que el dedo lo tiene bien. Le hizo un segundo al Doc. Ojo, pues es una plaga, eh. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver a Mari. Se levanta. Es una jugadora dura. Bueno, en el momento es que da el banquillo. A ver si es el dedo o la muñeca. Ahí le vemos en la parte superior, izquierda de la pantalla, cómo va el banquillo. Y debe ser el dedo. Sí, lo comentábamos. Ahora está Bekalen al 4. Bueno, esto es una plaga, eh. Sí, sí. Y de las cuatro pivots que tiene Valencia Básquet se queda ahora mismo con Laura Phil, nada más. Tendrán más minutos. Agua Pham, seguramente en el partido de hoy. Allá va a quedar escasa. Pone la moto. Lo resegura. Todo lo que claro. El que va a tener. Y la mueve Valencia Básquet por fuera. Tocó. Atenta. Y ahora está con un chincheto bastante grande, ¿no? es una máquina de encino con jugadoras grandes como Van de Nadel y el Anzaburguil al 2 y al 3 dos jugadoras de 1'85 en el juego exterior Keralt el aclarado para irse directa al aro, el zarpazo y se lamenta Keralt Casas ante la cámara hemos pactado perfectamente Van de Nadel, otro lanzamiento de 3 no se ha desmontado, tampoco ha notado Van de Nadel tiene que buscar la velocidad porque evidentemente las exteriores de Van de Nadel son muchísimo más rápidas que estas jugadoras Van de Nadel no son las jugadoras especialmente rápidas más bien lenta y tampoco es muy rápida Mariana Sarkamurguil pero ahora el gesto no han podido captar las cámaras que lo hemos visto de Keralt con ese giro de muñeca que no le ha acabado de salir a la jugadora Yerlina van a buscar el bloqueo de Laura Hill la continuación bien tapada por la Silva recoge prácticamente desde el suelo Keralt y atentísima ha estado para cortar María el aro, Zeta Murgi bueno después de un paso por el banquillo de White hay que saber que ha pasado con Omar y con Aliega se han intercambiado las camisetas habrá sido un error no acabo de entender bueno ahí vemos en el marcador electrónico a la número 16 Aliega la ha montado esa falta la tiene marcada pero estaba con el 12 en la camiseta al revés lo he contado justo al revés pero bueno cosas raras a veces pasa balón que tocó que calen serán 14 segundos en la posesión para Encino 12-18 dos puntos en este cuarto solamente en dos minutos y medio se está jugando el marcador bastante bajo recordar que estamos pendientes de esa lesión y el balón Mantequilla en las manos de Orsini la defensa larga Orsini que lanza de tres no va el rebote va a ser para Juan de Nadel otro lanzamiento de tres que tampoco va vamos a ver el rebote para Ben Callen a ver ahora Valencia si salen ventajas con Nana Gómez que se pone a correr la del Jara de Patriarca viene frente ahí suyo a White B de tres el pide no va no le entra ahí no a Valencia Vasca está con una falta de acierto bastante grande y bueno lo de lo de Aguafam evidentemente es un récord en el Valencia Vasca femenino debut con 15 años y creo que luego no lo dirán seguramente desde el club pero creo que en el global del club también es un récord si no me falla la memoria el más joven en debutar fue César Alonso con 16 años Pablo Pérez creo que debutó más joven todavía Pablo Pérez fue el más joven en debutar en la ACB te lo digo pero justo el otro día leí algo sobre el chaval que ahora está en cuenta jugando y estudiando lanzamiento de dos dentro todo ahí pero más joven que Pablo Pérez sí que o sea que un récord del club salvadores Geralt Laura Phil por ahí no podía pasar de Karen de 3 este tripe tampoco va a ir la buscó a saltar salvadores hay que encontrar el tiro hay que encontrar la beta tira Valencia básquet Orsili Wright Wright percutió falta en ataque bien se situó inteligente Geralt Casas y preguntaremos a Paul Nielsen si es la la más joven en salir de titular en un partido de EuroCamp que es un un enfermo de los datos como yo y con muchos más medios que yo y que seguramente nos pueda responder a esa pregunta 16 años Pablo Pérez exactamente el que fuera jugador más joven en debutar bueno pues tiempo muerto en la pista estamos en la EuroCamp 12-20 pierde Valencia básquet ante el Sino sorprende por el marcador pero no por el juego estamos viendo una muy buena defensa del Sino y una serie de catastróficas desdichas en Valencia básquet a las lesiones que ella tenía de por sí el equipo se le une esta de Mari Gullitz el tema se complica pero bueno también es una oportunidad para jugadoras que juegan menos minutos los tengan y para probar de manera obligada otras alternativas a ver mírala ahí está pues sustito a lo mejor había que recolocar un dedo no era tan importante ella señala lo veíais ahora con el pulgar estoy bien chicas pues si está bien es importante para Valencia básquet que también ha movido ficha otra de las otra de las joyas de la corona Claudia Conte que ya está pues prácticamente en dinámica del primer equipo sí que bueno que paterna ya hizo un temporada en el año pasado siendo de las mejores jugadoras de la categoría y y tiene talento de sobra para jugar a primer nivel bueno la desatascadora saca corchos Ángela Salvadores dentro estaba Valencia fin cuatro minutos diez segundos sin anotar sí le costó también mucho anotar en el en el primer cuarto pero bueno desde la defensa está está más o menos aguantando un partido todavía bueno la defensa de Salvadores se ha quedado completamente sola va a lanzar de tres si queda cortísimo Marina Lizarazo Lizarazo es buena tiradora no se ha quedado tan corta en un lanzamiento librado visita Roquitas de Mar Laura Gil Gil para Contei Contei buscaba la pinta no lo tiene claro se le entrega Queral Queral para Gilic Gilic vaya chapa se acaba de llevar muy atenta ahí Chatiz White y bueno ahí Queral buscaba la falta en ataque veremos si le avisan de técnica yo creo que ha habido un poquito de flopping bueno hay que estar más atentas hay que estar más atentas en ese airbol de Loncetamurgi va a finalizar la jugada Georgina Gai pero con final feliz para Valencia Basket allá va Queral Queral para Contei se la entrega muy fuerte se tiene que frenar se acerca Aro se quedó corta hoy no entran si esa no ha entrado es que hoy no entran buenos tiros está faltando un poco de precisión porque tampoco le están entrando en sino está 20 puntos en más de 15 minutos que llevamos de partido partido intenso partido que se podía cortar bueno la canasta tabla lo que comentábamos de la superioridad en centímetros esta que era una Zeta Murgil que le saca prácticamente 10 centímetros y unos cuantos kilos y ahí se ha visto ¿no? Queral el bloqueo de Marí Guilic no ve la continuación clara Laura Gil Laura que lanza desde lejos no va el rebote otra vez para Encino y esto es el día de nunca acabar perdió el balón se precipitó Marina balón para Valencia si balón para Valencia se precipitó Marina al Izarazo que también quiere correr la vuelta pista da Silva con dos faltas personales la jugadora portuguesa y ahora veíamos a Keral Cazas que estaba protestando esa acción la sensación que nos dio a Fran y a mí fue que si bien es cierto que Keral puso el cuerpo intentando pues eso un contacto que hubo ahí mucho de su parte buscaba mucho más sella la falta que lo que recibía me parece más falta esta sobre Salvadores es clara la falta y bueno es positivo tener este año a una jugadora Valencia va a ser como Salvadores que es capaz de generar bastante por sí sola de buscarse sus propias canastras se pide un bloqueo y a partir de ahí genera bien para ella bien para una continuación de alguna compañera una jugadora que tiene bastantes recursos cuando el tema está atascado en estático vuelve Orsili a Encino Salvadores hay que correr se la entrega a Contei que hoy viste esa máscara de Bad Woman el pase no va a ser bueno va a ser horrible para que lo recupera Lizorazo ahí no podía llegar Keral Casas y ya está en cancha contraria Lizorazo jugando con Da Silva estaba sola Chatrix Wright debajo del aro no lo tenía claro porque por ahí andaba una murciona que se llama Laura Hill Orsili 10 segundos alargando la posesión la saca para afuera abandonada del Sol la de 3 este sí para adentro triple sí aunque no sea una una tiradora la jugadora neerlandesa en posiciones libradas quien jugadora de primer nivel puede meter y ahí ahí hemos visto a la holandesa Salvadores se quedó corta es la máxima de Encino más 11 Valencia Basket en este cuarto solo notado 2 puntos sí la canasta de Salvadores y bueno vemos lo mismo que Ruben Burgos que falta anotación y para ello entran Leticia Romero y Becalen están ahí preparadas en lo que antes llamábamos silla de cambio y estamos vintage total Laura Gil por el carril izquierdo Queral Queral le dice Ángela Ángela tira tú triple que no va el rebote Laura Gil que con la cara ha dicho madre mía otro que fallamos el balón es para Valencia Basket Queral otra vez Ángela Salvadores Ángela dudó no lo vio claro y hay que hacer trabajo psicológico Valencia Basket Bandenado a punto de perder se va de cara al aro ante Gil y Chipeta no era pasado y ha sacado petróleo querría verla esta no digo que sea porque es posible que con el cuerpo sí que sí que haga falta pero yo creo que llegamos al play desde aquí es complicado pero la sensación que nos dio en pista es que Naranja es de la China a la línea Van Denadel dentro un amigo tenía la teoría de que si el primero entraba es que sí que era falta pero bueno eso siempre es discutible va con el segundo la neerlandesa el segundo no entró y el rebote es para Queral Casas hoy sumando como siempre en todas las facetas del juego se tiene que parar y entregar a Laura Gil para Gilis está preparando algún bloqueo que otro viene a White enfrente la pica abajo para Allen Allen para Gilis Gilis de 3 el triple que no va madre mía que racha de Valencia Basket otro rebote de Laura Gil venga ahora lanzamiento de triple pa 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 para adentro triple por fin Leticia Romero 17-26-9 abajo Valencia Basket ha ido perdiendo de 12 puntos algo prácticamente inédito esta temporada Orsini Mandeladel se tiene que frenar con el balón por sitios inverosímiles y así eso es mucho mejor para Valencia Basket Leticia Romero que se pone al mando junto a Lizarazu y es del balón dice que le han tocado pero no pasa absolutamente nada y ahora es Lizarazu la que fuera jugadora de Valencia Basket quien está con Leticia Romero está buscando el bloqueo Da Silva consigue el primer bloqueo la continuación de Da Silva se cayó de culo Lizarazu y no fue buena Van Denadel de 2 se queda corto no va el rebote para Valencia Basket y esto sí una y otra vez Gilis Gilis casi telegrafió el pase A.B. Kalen Valencia Basket tiene que jugar con un poquito más de tranquilidad Leticia Romero Leticia Romero otra vez ante 2 y es falta y ninguno de los dos equipos está en bonus no están con 3 faltas y es normal ir ahí al límite de la falta bueno vuelve también AguaFan para esto hay tiempo muerto está Marígueris con 2 faltas sí quiere reservarla únicamente bueno por cierto que nada cuando acabe este cuarto nos iremos directos a los servicios informativos a ver la última hora marcada como siempre por los casos de COVID-19 en la comunidad pocas veces veremos un marcador así 17-26 Fran sí de estos días que la pelota no quiere entrar y que si Valencia quiere ganar el encuentro va a tener que trabajar mucho contra un rival que se juega a sus opciones europeas y bueno pues incluso a el chino le puede valer una derrota corta de 2-3 puntos para meterse en la siguiente ronda queremos ver al final del encuentro cómo están estas cabalas cuando no te entran las cosas lo que pasa es que necesitas el descanso como agua de mayo sí y bueno ahora ahora mismo es esto lo que necesitaba en FIA Vázquez algo más de acierto y de confianza en su juego porque no es nada normal lo que estamos viendo en la primera parte pocas veces veremos cómo se va a ir el porcentaje de tiro es muy muy bajo o sea es 7 de 27 pocas veces veremos a Marie Grish con un terapia al descanso sí uno de once en triples Leticia Romero se tira corta aunque consigue su propio rebote a un 25% se va un poquito más lejos se le sale también bueno es que es tremendo y ahora hay pasos que nos pitan de Orsiri clarísimos y bueno entendemos que van a hacer un solo tiro o hace Valencia falta que la puede gastar Da Silva hay un decadaje de dos segundos el balón interior vamos a ver cómo resuelve Van de Nadel logra sacar un tiro que rebotea Valencia Basket Keral Casas Keral Casas con Aguafam se queda corta no hay manera de anotar no hay manera de anotar no quiso finalizar Keral 17-26 uno de los partidos más atípicos de la temporada que estamos viviendo en la 8 Mediterráneo en la segunda mitad seguro que os contamos otra cosa paso por los vestuarios de las jugadoras de Rubén Burgos tiempo para pensar tiempo para recapacitar y tiempo para ofrecernos un mejor espectáculo en la segunda mitad de este 17-26 que de momento pone por debajo en el marcador a Valencia Basket en el marcador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.